estimados buenas tardes bueno seguimos ahora con el easy aida para llamar la fuente alimentación pero esta vez vamos a ponerle los nombres correctamente yo acá le puse el nombre por ejemplo a esta entrada de este sector le puse tr1 transformador tr2 de transformador 1 la entrada 1 vamos a copiar el nombre y vamos a hacer lo mismo acá el transformador 2 no transformador 1 que rey en 1 y acá el transformador 1 tr2 con esto lo que hago son nombrar correctamente para poder tenerlos en la placa para actualizar acá aplicamos los cambios hasta debemos cancelar porque no hace falta verlo ahora y acá tenemos los nombres correctos transformar 1 tr2 y tenemos que buscar algún otro más que se llame tr in donde estará vamos a ver no en realidad son estés es 1 o un 14 a ver si son estos 1 y 14 exacto si le ponemos el nombre arriba y listo porque lo toma del nombre de arriba entonces el 14 le ponemos 3 rein 2 así y a este le ponemos 3 rein 1 así y esto le ponemos del tran el tran trin 1 tr1 digamos no sabemos de qué transformadores y a esto tr1 a ver si me permite ahora así quedan los iguales vamos a ver y vamos a actualizar si nos permite ahora seguramente cambia el nombre claro ven tal cual entonces por ahora movemos esto para acá fíjense lo simple que es porque ya tenemos las redes armadas y vamos a colocar los los de transformador que son estos las centrales transformador las seleccionamos todas juntas podemos hacerlo así tomamos una y las tratamos acá bien ponemos este acá este acá este acá y este acá de acuerdo al sencillo un truco perdón que estaba justo modificando algo cuando le decía cuando nos quedan así podemos alinear las a esta línea para que queden prolijas opuestas mejor de una manera más simple vamos a marcar las cuatro con el control y acá tenemos unas herramientas que son hacia un costado hacia arriba hacia abajo vamos a darle para el lado de derecho entonces van a alinear todos a esta a ver ahí está bien ahí lo tenemos todos alineados tenemos el transformador 1 transformador 2 arriba y transformador 1 arriba podemos ponerlo al revés también sería más más conveniente visualmente no lo podemos así está pero yo para que no no hace falta que lo hagan ahora porque no tampoco es necesario pero simplemente marcando con el control las cuatro le dan a este y se acercan todas hacia el lado derecho ahí está en una marca perdón ahora que serían después los diodos si miramos la fuente tenemos el diodo 1 2 3 y 4 van al transformador 1 yo de 1 2 3 y 4 vamos acá vamos a los diodos 1 2 3 y 4 ahí está podemos acomodarlo de una manera que nos quede lo mejor posible para que sea más simple vamos a ver cómo ponemos los diodos es que el lugar ya sea más y más chiquito esto es como darlo de otra manera para que quede mejor les muestro cómo bueno continuamos estaba mirando que acá no me estaba quedando bien porque tengo mal los nombres y aprovecho para aplicarles esto si yo en vez de marcar el componente sólo de la r no voy a rotar pero no corresponde entonces puedo seleccionar nada más que la de y rotarlo y ahí que haría diodo 1 ven lo mismo con este está bien puesto lo pongo acá este marco sólo dio dos lo roto y lo pongo acá adentro porque poco cuando se ponga el diodo no sé no lo vamos a ver y diodo 4 lo mismo ven y ahí tenemos armado más o menos bien como sería esta pista para acá esta pista para acá y acá los otros cuatro diodos no de acuerdo a ver déjenme mirar si podemos vamos a probar de armar lo ahora 5 7 6 1 3 2 4 5 7 serían después él el 6 y el impar el 4 2 y el 4 dónde está el otro acá está bueno y lo ponemos de manera este iría así alineado con este vamos a subir este un poquito después lo podemos comprimir y además no vamos a tomar la de la damos vuelta la colocamos acá recuerden siempre pueden acercar lo que quieren el zoom de acuerdo este está bien con el de acá adentro este es el diodo 6 lo damos vuelta le ponemos el 6 acá para verlo clarito y después tenemos el otro el último que es el 8 que está bien puesto pero vamos a ponerlo acá estos diodos sinceramente llevan disipador pero no en este caso son de gran potencia pero la potencia que van a disipar no va a hacer falta poner disipadores para al menos para un amplificador normal solamente la fuerza que elegí yo de 8 amperes para el momento de arranque para cargar estos brutos condensadores pero después se normaliza de acuerdo así es como van funcionando vamos agregando los componentes vamos agregando a poco esperen que les doy les doy una pausa y vamos haciendo más rápido un minuto bueno acá estamos de vuelta ahí me tomé un ratito para acomodarlos así y les digo les digo que tomen esta fotografía así como lo ven acá pónganle pausa este vídeo y traten de hacer esto como los ubique yo yo no les cambié los nombres todavía ni los aline ni nada ven que dice u6 u8 u7 está mal no son estos son resistencias estos son capacitores hay que nombrarlos bien este capacitor tiene ponemos el nombre acá adentro después le vamos a poner buenas irigrafías algo para que la placa se entienda no porque tampoco está alineado esto y nada pero fíjense cómo quedó esto es la puesta a tierra digamos en forma de t que después vamos a acomodar y todos estos esto así como está tomen una fotografía así dejen pongan pausa este vídeo vamos a grabarlo y así como está es como tienen que armarlo después reducimos la plaqueta le armamos las pistas le hacemos doble pista vamos a ver de a poquito ya tenemos una una fuente de alimentación bastante elaborada hay recuerden mantener acá la distancia esto tiene estar más separado acá por si el capacitor que conseguimos es más grande vamos a hacerlo así entienden porque si llegan a conseguir uno que es más más bajo de altura pero más grande no les va a entrar si consiguen los flacos y ponemos así los que son más flaquitos son más largos pero no deje en lugar total nadie no 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 es que la placa va a costar más cara porque tenga un centímetro más o sea no al menos que estén buscando reducir el espacio significativamente se plantearía de otra manera mi idea no es para reducir espacio de ninguna manera sino hacer algo que esté bien funcional bien conectado como está esto y ahora vamos a dejar el espacio de resistencia para que trabajen con su temperatura vamos a hacerlo de a poquitito van a ver a ver como de a poquito vamos a ir acomodando todo esto para que quede bien prolígito pero ahora les invito a que tomen esta foto traten de hacerlo copiarlo así como está y en el próximo vídeo vamos a corregir esto ponerle bien los nombres y vamos a ir achicando la plaqueta vamos a ir haciendo de a poquito las cosas pero fíjense ya tienen una fuente alimentación padre esta es muy buena está muy bien armada muy bien construida sólo aprobado funciona muy bien todos los capacitores protegen la resistencia protegen al amplificador de todos los ruidos esta resistencia son para drenar los capacitores y también para cuando arranque no sea tan fuerte y el arranque de estos capacidades a los a los digamos a los con estos componentes no a los a los diodos que no sea tan fuerte el ataque les agradezco mucho por escuchar suscríbanse al canal y nos vemos pronto muchas gracias